Póngase cómodo, relájese, ajuste su volumen y prepárese a disfrutar el contenido. Porque a partir de este momento nos reunimos los narradores de América. Hablaremos directo y sin barrera, porque cuando el músculo duerme, la pasión no descansa. Señores, ¡que ruede la bola! Lo digo como lo pienso. Así me cuesta. Soy Esteban Jaramillo. En Coordinadora Evolucionamos. Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Llega La Salsa a nuestro canal directo y sin barrera. Salsa Maravillosa con Jairo Garzón. 120 minutos con lo mejor de la música latina. Viernes, 6 a 8 de la noche. Salsa Maravillosa. Salsa Maravillosa con Jairo Garzón. Hay un solo idioma en el mundo. El fútbol. Y en directo y sin barrera. Con el internacional Giovanni García. Mundo Fútbol. Mundo Fútbol. En nuestro canal a través de YouTube y Facebook Live. Mundo Fútbol. El verdadero idioma universal. Con el internacional Giovanni García. En directo y sin barrera. Todos los lunes. El internacional Giovanni García. Tiene una cita con usted. En Mundo Fútbol. Mundo Fútbol. El espacio de los lunes. Con el internacional Giovanni García. En directo y sin barrera. En directo y sin barrera. Invitado hoy. El doctor Hernán Peláez Restrepo. Periodista colombiano. Fundador y exdirector de los programas radiales. La Luciérnaga. El pulso del fútbol. La polémica. Y café caracol. Con 50 años de experiencia en radio, televisión y prensa. Trabajó durante muchos años para la cadena radial colombiana Caracol Radio. Nació en Cali, Valle del Cauca el 29 de enero de 1943. Donde vivió hasta sus 13 años para trasladarse luego a Bogotá. A culminar su bachillerato en el Colegio San Bartolomé La Merced. Donde se graduó como bachiller en 1961. Su carrera radial comenzó en 1964 cuando cubrió para Radio Modelo un campeonato juvenil. Debido a su gran pasión y conocimiento por el fútbol. El cual alternó con sus estudios en la Universidad de América. Donde se recibió como ingeniero químico en 1967. Profesión que ejerció durante 10 años antes de dedicarse de lleno a la radio. Como ingeniero químico, trabajó en las empresas Shell, Eso y Carboquímica. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Directo y Sin Barrera en una nueva emisión. Hoy, cuando estamos preparados para esta nueva tertulia con los narradores de América. Donde estaremos conversando con nuestro invitado, el doctor Hernán Pelaez Restrepo. Ícono y figura del periodismo de Colombia y de Latinoamérica. Así que con todos ellos vamos a estar conversando hoy con nuestros colegas narradores. Y nuestro distinguido invitado especial en el día de hoy. Nuestro equipo ya está armado. Está el Tato Sanín, Benjamín Cuello, Carlos Alberto Lennis, Rafael Araujo Gámez. Don Alfredo Castro en Guatemala. Jesús Emilio El Chuy Pineda en Ecuador. Lucho Escobar en la ciudad de Cali. Y un servidor, Ramón Alberto Maldonado. Por ahora les estamos dando la cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Gustavo El Tato Sanín en la ciudad de Pereira. ¿Qué tal? El abrazo Ramón y a todos nuestros televidentes de Directo y Sin Barrera. Hoy con este volante de 10, no sé si es Valderrama, Jairo Arboleda, pero con la clase. Es un hombre que respira, ama y siente la radio. Le encanta la música, el buen comer, el tomarse un buen vino para compartir el gran Hernán Pelaez. Ahora les estamos dando... De Aracataca para el mundo, don Benjamín Cuello, ¿qué tal? Es un honor, me encanta que esté con nosotros hoy Hernán Pelaez Restrepo. Crack como persona y crack como comentarista. Y lo que yo dije una vez en radio, todo lo que toca lo vuelve oro. Bienvenido Hernán. Carlos Alberto Lennis en la ciudad de Popayán, bienvenido. Gracias Ramón, un abrazo para todos, absolutamente para todos y muy complacidos de estar una vez más en qué figura Hernán Pelaez Restrepo. Bienvenido siempre Hernán. Desde Cali, en el Valle del Cauca, don Rafael Araujo Gámez, maestro, bienvenido. Gracias Ramón, un saludo para todos, un saludo muy especial para Hernán Pelaez. Cuánto tiempo, don Hernán, con quien estuvimos disfrutando y sufriendo el Mundial de Alemania 74. Bienvenido. Volamos a la ciudad de Guatemala. Alfredo Castro está también en esta tertulia de los narradores de América hoy con Hernán Pelaez Restrepo. ¿Qué tal Alfredo? Hola Ramón, ¿qué tal? Saludo para ustedes, saludo para todos los compañeros y saludo también para todos quienes nos acompañan a esta hora. La verdad que es un gustazo, pero así en palabras mayores, tener al serviterno director. Por 30 años, mi director, y yo creo que no hay un igual, ni existirá un igual hasta el final de mis años. Así que qué gusto poder compartir esta tarde unas cuantas frases, unas cuantas palabras con el doctor Hernán Pelaez. De Guatemala volamos al Ecuador. Jesús Emilio del Chuy Pineda, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes Ramón Alberto para todos los compañeros y un gusto de verdad hoy tener como invitado al doctor Hernán Pelaez Restrepo. Esta primera ronda la cerramos en la ciudad de Cali con Lucho Escobar. Ministro, bienvenido. Gracias Ramón, un abrazo. Muy buenas tardes compañeros. Realmente me siento complacido de poder compartir este set con el doctor Hernán Pelaez Restrepo. La última vez que lo hicimos, lo hicimos en RCN Televisión. Me temblaba hasta la billetera teniendo al lado al doctor Pelaez. Vamos a saber por qué comentarista de fútbol y no químico, el doctor Hernán Pelaez Restrepo. Bienvenido doctor. Gracias Lucho. Y de ahora sí le damos la bienvenida al doctor Hernán Pelaez a nuestra tertulia del día de hoy aquí en Directo y Sin Barrera. Un programa ameno, diferente, donde ustedes conocen anécdotas, historia. Y por supuesto, nunca escapamos los temas del deporte, pero con algo de farándula, de música y de todas esas iniciativas y esas inventivas que tenemos los narradores del deporte. Doctor Pelaez, es un placer para nosotros tenerle aquí en Directo y Sin Barrera y agradecerle pues que haya aceptado nuestra invitación para esta mera tertulia. Bienvenido. Gracias hombre. Ni más faltaba. Yo quiero decir, si me están escuchando. Sí, perfecto. Ah bueno, no. Decía que reunirme con viejos compañeros con los cuales trasegamos por toda parte con el cuento del fútbol. Estuvimos en dirección de programas con todos. Un gratísimo momento para recordar las vivencias que la radio nos estuvo ofreciendo durante tanto tiempo. De manera que muy complacido y muy agradecido de paso con ustedes. Así que, Maldonado, cuando quiera. Bueno, mi querido doctor Pelaez, pues inicialmente darle, aparte de la bienvenida y el agradecimiento, como les decía anteriormente, pues preguntarle en esta primera instancia, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer puntapié que da Hernán Pelaez para llegar al fútbol y al periodismo deportivo de Colombia y de América? Pues el primer paso que yo lo di, intentando ser narrador, ¿cómo le parece? En 1964, en el torneo Juventudes de América en Bogotá, en una emisora muy modesta, pequeña, radio modelo, un señor Álvaro Gutiérrez Wills, lo recuerdo mucho, se enteró en alguna reunión social que yo trataba de hablar y de narrar y que no sé qué, porque yo oía mucho a Carlos Arturo Rueda. Entonces tenía más o menos los tips. Rueda transmitió los Juegos Atletico Nacionales del 54 en Cali, ahí me devuelvo una cantidad de tiempo. Y yo recuerdo que él tenía frases, había un árbitro de Puerto Rico y entonces él decía, Periquito Pérez, árbitro no sé qué de Puerto Rico. Y una cantidad de detalles y entonces me fue entusiasmando ese lenguaje y yo quería narrar y bueno, tuve la oportunidad, mal seguramente. Pero bueno, ahí empezó realmente mi incursión en el fútbol, en el camping, cuando no había cabinas. Eso era sentado uno ahí al pie de la cancha, al ras de piso. Y bueno, ahí empecé y ya después llegaron las oportunidades en Unión Radio en el 65, después Caracol en el 67 y ya me fui quedando haciendo lo que únicamente que sabía, que era comentar fútbol o ver fútbol y contar lo que yo más o menos estaba observando. Y ahí, ahí empezó, después ya hubo otros cambios en el curso de la carrera. Pero ese fue el comienzo realmente, un torneo Juventud de América, donde un árbitro que lo recuerdo hoy, Pérez Osorio, se llamaba el árbitro paraguayo, que nos tumbó el gol. Si hubiera habido VAR, era gol de Colombia frente a Uruguay y ganábamos. Estaba en el arco, que después nos lo encontramos tal vez con Benjamín en Guayaquil. Un artículo que le decían, el Ñato García, Eduardo García, sacó la pelota, había pasado la raya, el tipo la sacó y el árbitro no dio el gol. Y ahí nos arreglaron. Pero bueno, fueron vivencias en ese momento. De manera que en el campín fue donde realmente recibí el bautismo para ser hombre del fútbol, comentarista realmente, ¿no? En esta primera ronda de preguntas, el Tato Sanín. Correcto. Gracias, Ramón. Doctor Pelay, le voy a hacer una mezcla. Bienvenido Granda, Celio González, Armando Moreno. ¿Le pego al clavo o no? Sí, sí, porque Bienvenido Granda es indudablemente con una voz nasal. Para mí el bolerista más representativo de los que yo he oído. Armando Moreno creo que lo trae usted por aquella canción de Misarapos, que es una canción muy del eje cafetero, un tango, un fos de la época de don Enrique Rodríguez. Pero yo siempre presento o tengo la sensación de que Bienvenido Granda, porque además era un jugador de equipo, que tanto nos quejamos que hay jugadores individualistas. No, Bienvenido Granda fue solista, hizo parte de los coros de la matancera, que era como decirle al cantante, venga, ayúdele al otro que va a cantar. Entonces él se integraba al coro, o sea, era realmente un co-equipero, para usar un término de los de Lenis, co-equipero era Bienvenido Granda y sensacional en su estilo y en su manera de cantar. ¿Y buen volante jugando al fútbol o no? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Ah, sí. Cuando la rodilla nos permitía. No, pero buen jugador, lento, porque en esa época no era cuestión de correr, Morón era el único que corría. Pero nosotros teníamos otro estilo y nos entreteníamos y jugábamos. Y en eso quiero darle la razón a Reinaldo Rueda, el técnico de Chile, que en estos días hizo una lindísima exposición sobre el fútbol sala, o el fútbol de salón, o el fútbol cinco, como lo quieran llamar. Y él decía, en las calles, sí, en las calles y en los colegios se practicaba ese juego de usar la pelota contra la pared para que se la devolviera uno. Y realmente el fútbol es el que le dio, en el Brasil sobre todo, la facilidad a los jugadores grandes. Esos dominadores de pelota, Ronaldinho, Robinho, Rivelino, todos nacieron en pequeños coliseos jugando fútbol corto. Y bueno, nosotros teníamos, digamos, del colegio veníamos con esa idea, jugar en el patio del colegio era lo mejor. De manera que me entretuve mucho jugando fútbol hasta que ya me lesioné como cualquier jugador fino, de rodilla, y ya no jugué más. Fino. De ese estilo, don Merejamin Cuello. Bueno, mi querido Hernán Peláez Restrepo, el hombre del barrio San Nicolás en Cali, un barrio popular y con mucha historia en la capital del Valle. Hernán, usted nace en Montenegro y se va pequeño para Cali, o nace en Cali y va a Montenegro, porque tengo entendido que usted tenía familiares ahí en Montenegro. Bueno, Quindío, ¿cuál es la historia? Benjamín, con la buena noche. Mire, no, mis padres sí eran de Montenegro. Yo nací en Cali porque ellos se fueron a vivir muy pronto a Cali. Y por supuesto nos quedó gente en el Quindío. Yo tenía familia también en Antioquia, en Río Negro. Tuve familia en Girardota. Pero realmente yo nací en Cali, pero la cercanía con el eje cafetero pues siempre me sirvió por la familia, por las costumbres. Pero yo del barrio San Nicolás, ahora que me preguntaron por Bienvenido Granda, yo tuve la fortuna de saber que Daniel Santos se presentó en el Teatro San Nicolás, ahí en la plaza de Cali. La iglesia la manejaba la curia belga, de manera que el barrio para mí fue importantísimo. Y más abajo, y Rafael lo conoce, estaba el famoso barrio obrero, donde es el pibe, donde es Alex Escobar. Ahora, San Nicolás, el obrero, al otro lado estaba más cerca, bueno, más lejos estaba Bretaña, pero bueno. En zona popular realmente, y ahí fue donde yo me crié, digamos, y estudié, por supuesto, en Cali con los jesuitas. Empecé en el Bermans y después ya en Bogotá vine con jesuitas al San Bartolomé. Pero, pero siempre mantengo y cuando voy a Cali, cada vez que puedo, hago un paseo por el viejo barrio de San Nicolás. Mi querido Carlos Alberto Lennis, en el turno al bate. Gracias, Ramón, como nos dijimos ahora iniciando, Bienvenido Siempre Hernández. Viendo ese hilo que nos está recortando ante la pregunta de mi compañero, que nació en Cali. También hablemos de ese gran artista que fue su papá y que deja mucha recortación a uno en nuestra vida en Cali, don Ernesto Peláez. Hablemos de esas obras maravillosas de ese pintor extraordinario que fue su papá, Hernán. Sí, tenía un don, manejar las manos. Él, por ejemplo, estando nosotros pequeños, cogía la plastilina y en segundos hacía una vaca o un toro o un caballo a punta de las manos. Él había trabajado la madera, carpintería, conocía todo eso y, por supuesto, su gran hobby fue la pintura. En la casa había olor a aceite de linaza, a los óleos, porque él siempre estaba trabajando, trabajaba la madera. Y yo conservo muchos cuadros de él porque trabajaba óleo, trabajaba plumilla, trabajaba lápiz, tenía espátula para hacer figuras. La espátula no es una brocha, sino una espuma metálica. De manera que tenía ese don en las manos. Fue una cosa que él aprovechó y a nosotros siempre nos causó impresión la facilidad con que tenía para pintar, para diseñar, sin que le interesara como negocio. Lo hacía porque le gustaba. De manera que ese es el recuerdo que tengo del hombre. Está en el turno don Rafael Araujo. Hernán, yo quisiera que nos hicieras un análisis a nosotros y, lógicamente, a todos los que ven este programa. Hicieras un análisis de la Radio Actual de Colombia. Sí, la Radio Actual de Colombia. Pues mire, voy a aprender un momentico. Hágale tranquilo, hágale tranquilo, Hernán. Eso está perfecto. Bueno, sí, mire, la pregunta de Rafael, ¿se puede interpretar en la respuesta como un dolor a lo que fue la radio y no es hoy? Pero no, yo creo que la radio avanzó, pero tengo muchas dudas. Yo siempre fui de la idea que cuando la televisión llegó, las radionovelas se fueron de la radio porque las cambiaron por telenovelas. Un escritor esta semana, no sé si fue en El Espectador o en El Tiempo, hizo una observación, dijo, la radio no ha debido renunciar a la radionovela. Con los años sin... Yo creo que la radio siempre fue progresista. Se fueron las radionovelas, se fue el radioteatro, por ejemplo, que era importantísimo. Se fueron los programas de concurso, que también era un buen apoyo para la radio. Se fueron una cantidad de cosas de la radio y la fuimos cambiando. Y la radio hoy se volvió, en su momento era noticiosa, medio musical. Hoy diría yo que es más musical y quedan lo que llamamos las estaciones programadas. Pero yo creo que se ha perdido, Rafael, una cosa que era la picardía en la radio, no la chambonería. Ni la grosería. Ni la grosería. Se ha perdido el talento, la oportunidad de mostrar, de contar cosas. Yo tengo dos referencias de eso y ustedes seguramente lo habrán oído. Aquí hubo personajes que hicieron radio de una manera increíble. Yo recuerdo a uno que se llamó Humberto Vilses Vera. Ese tipo tenía un programa en la noche a las 12 y se llamaba Un Hombre Lindísimo. En la esquina de Caracol y el Cielo. Hacía ese tipo el programa y ahí empezó a mezclar noticia, poesía, lo que tal vez se pueda hacer hoy también. La radio tenía oportunidad de talento. No había ni celos, ni que yo voy a copiar a este. Había un alto sentido de la competencia. Eso creo que se ha perdido, Rafael. Ustedes disfrutaron de las épocas del Tour de Francia, del Lucho Herrera y de esta gente. Y ustedes recuerdan la competencia cerrada que había entre la empresa privada, entre Caracol y RCN. Y era el que más eventos tuviera y el que más. Hoy en día eso se apachurró. Que es que los derechos son muy costosos, que es que la televisión es la que manda. Pero yo creo que la radio declinó renunciando al talento de la gente. Yo creo que el talento sigue, a la gente hay que buscarla, hay que hacer un reclutamiento de talento. Porque la radio no creo que pueda desaparecer. La radio dura 24 horas. Porque alguien me dice, no, pero es que en la televisión también hay 24 horas. Sí, pero repiten. Usted ve una película hoy y la puede ver en la madrugada. En la radio se supone que usted tiene 24 horas para hacer una programación bien hecha, con gente joven, con gente madura. Es decir, pero darle oportunidad al talento. Me parece, Rafa, que en eso la radio se, como se dice, como decían en Los Toros, se amorcilló. Se quedó muy conforme. Y ahí estamos viendo las consecuencias, ¿no? Desde Ciudad de Guatemala, don Alfredo Castro. Oiga, es que se desestimó la calidad. Simplemente. Sí, puede ser. Sí. Y se ignoró el talento. Se le ignoró el talento. El talento. El talento fue fundamental. Sí. Don Alfredo Castro, en Guatemala. A ver, Alfredo, no lo tengo. Sí, vamos a ponerlo entonces. Ahí está. Estamos aquí. Lo que pasa es que intervino Lenis, intervino otro, estaba esperando. Pero, naturalmente, a ver cuál era la respuesta del doctor Hernán Peláez. Doctor Hernán Peláez, ¿y cómo se hace? Como dice la canción, ¿y cómo se hace? Yo no sé. Regularmente, regularmente, y Jorge se ríe y sabe por qué. Regularmente, Hernán Peláez se convertía en aquella persona que llega al fútbol, el fútbol se dispara en sintonía. Que le dan la luciérnaga, se dispara en sintonía. Que le dan radiodeportes para que haga un programa de música con deporte. Se dispara. Creo que fue el programa que mayor sintonía tuvo en toda la historia. Radiodeportes, Hernán, por la mañana, haciendo amen a las mañanas del jueves o algo así, por el estilo. Lo viernes. Hernán, ¿cómo se hace? ¿Es usted rey miras de ese tema que lo que toca lo convierte en oro? ¿Cómo se hace, doctor Peláez? Sí, puede que sea el rey miras, pero la plata se la ganan otros, tranquilo. La plata se la ganan los otros, los españoles y toda esa gente lleva el billete. No, mire, yo creo que uno, como le dijera, yo creo que a uno se pone retos y uno los trata de superar. Ese programa, por ejemplo, que usted dice de los viernes musicales, como la nota Jorge, eran los viernes. Y yo tengo la mejor definición de eso y se las voy a contar. La cabina nuestra quedaba enseguida de la cabina de la cadena básica. Había un pasillo que nos unía. Y siempre por ese pasillo pasaba el maestro Bernardo Hoyos, una eminencia en música culta, música clásica. Y en cine, y en cine. Y en cine. Seguro. Un aportante, él había estado en Inglaterra, de una calidad y un hablado. Y siempre iba a la zona, a los baños. Bueno, un día, él ya veía poco, tenía problema de visión. Viene y yo veo que se para porque la cabina tenía un vidrio y uno veía el pasillo. Se para frente al pasillo. No sé si estaba mirando o no mirando, pero se quedó así, ensemismado. Y de pronto se atrevió, se devolvió y se me metió a la cabina. Y obviamente le dije, bien pueda, maestro. ¿Qué es? ¿No? Sí. Y me dice, esa cantante se llama María Luisa Landín. Yo la vi en Medellín con mi hermano que era fanático de esa música y le voy a contar historias. Para mí fue una cosa sorpresiva porque yo lo tenía encumbrado en la música de Mozart y compañía. El hombre bajó y tanto así que yo dije, hombre, si a un señor por sus años se acuerda de música popular, es probable que mucha gente que a esta hora está oyendo este programa, pues tenga muchos años, muchos estudios, pero también vuelve al pasado, vuelve a la música. Fue tanto lo que me impactó él que le dije un día, maestro Bernardo, quiero grabar un café caracol con usted. Escojame diez canciones que a usted populares le gusten. Y recuerdo aquí, en principio recuerdo a Celia Cruz, a Louis Armstrong, yo le ponía la canción y él solamente decía una frase. Por decir algo, decía Celia Cruz, voz privilegiada por Dios, no decía más. Ese era el comentario de él. Y empezó a contar lo que él era de joven oyendo ese tipo de música. Y yo dije, si a él le impactó esto, esto tiene que funcionar en otras personas de pronto menos cultas. Y bueno, así fue una cosa de suerte. Yo creo que eso del rey mío a ser relativo, yo creo que en eso hay suerte. Hay que encontrar el equipo y el eco, el interlocutor es fundamental, que le haga la segunda. Yo tuve la fortuna de trabajar con Amad. Y digo la fortuna porque yo entré como un simple apoyo deportivo, futbolístico. Con los años, él me empezó a dar juego. Y por ejemplo, entrevistaba a un ministro, yo lo oía y él lo oía. Terminaba el ministro y él me hacía la pregunta. Oiga, ¿sí será verdad lo que dijo este señor? Entonces yo le tendría que contestar algo. Y si no, a mí me parece que puedes. Y empecé a trabajar y él empezó a buscar en mí una persona que le diera salida a lo que él estaba pensando. Porque él tenía una frase que siempre se la critiqué. Él le decía, Sanín, ¿usted podría decir que el Pereira juega bien? Entonces Sanín te decía, sí hombre, yo creo que sí juega bien. ¿Le daba la respuesta? Claro, él venía acondicionándole a usted, pero él necesitaba que alguien le contestara. De manera que yo le diría que esos programas que yo hice o que los manejé fue gracias al aprendizaje que yo tuve tantos años con ese grupo de la mañana. Un grupo que era pues de un nivel que hasta me daba pena. Yo un día demetido, yo creo que no fue con Benjamín, fuimos con el Negro Pereira a Francia. Y yo de, como dicen ustedes, de sapo, le dije, doctor Paneso Robledo, voy para París. ¿Qué se le ofrece? Imagínese yo. Y me dice él, hombre sí, necesito que me traiga un libro que se llama Le Monde de Foucault, las palabras de Foucault. Yo apunté cómo se escribía, me fui para París. Y patoníamos con el Negro Pereira a ese París en las librerías y el tal libro no existía. Entonces, ya me dio pena, yo lo llamo al señor al máster y le digo, don Antonio, doctor Paneso, el libro no está. Me dice, ah, que se me olvidó decirte. Ese libro apenas lo van a imprimir, está en taller, lo van a imprimir en mayo. Y entonces, usted no se imagina la perea. Eche, pero este más loco. Y yo fui y pregunté, pero sí, el libro está programado para que lo salga al mercado dentro de dos meses, no ahora. Pero así como ese ejemplo, eran todos los señores de esa mesa. Y yo, pues, cogía y aprendía y yo creo que todo eso, ese bagaje me fue sirviendo para lo que venía en el futuro, ¿no? ¿Cuánta historia, cuántas anécdotas, cuántas vivencias con el doctor Hernán Peláez Restrepo? El turno de la palabra es para Jesús Emilio El Chuy Pineda en Ecuador. Doctor Hernán Peláez, un comentario y una pregunta. El comentario, la gente se puede preguntar qué relación tiene la ingeniería química con la ejecución y usted es el fiel ejemplo de ello. Y la pregunta es sobre el tema de anécdotas. ¿Cuál usted recuerda? Porque aquí hay en esta tertulia muchos compañeros que transmitieron muchísimos años contigo. ¿Qué recuerda usted de alguna anécdota que nos pueda contar en el día de hoy? Gracias. Bueno, gracias. No, mire, sí, es probable que la química me haya servido. Yo trabajé 10 años en mi área, en mi profesión, pero llegó un momento en que llegué a la Y, que es en Córdoba, y entonces yo dije, he hecho para acá o he hecho para acá, y me quedé con lo que me gusta, con la radio, sin decir que lo otro no me gustaba. Pero yo me sentía mejor acá y me quedé. La química, a usted le enseñan a mezclar cosas, ¿cierto? En una probeta, en un Meyer, le enseñan a echar aquí. Y yo decía, en los programas hay que echar lo mismo. Yo hacía el sinónimo. En este programa de humor, hay que poner humor, hay que poner música, hay que poner preguntas, hay que poner información, hay que dar opinión. Y todo eso tenía que salir un producto que era realmente un programa. De manera que yo creo que, en el fondo, todo eso de laboratorio me sirvió. Pero, anécdotas con todos, y aquí están presentes varios de los personajes, mire. A ver, con el Tato Sanín, fuimos a tramitir a Paraguay un tal partido de Colombia, yo no sé si era Colombia, Tato o América. Bueno. Colombia, Colombia. Era Colombia. Y en Caracol se habían inventado un cuento de un pato, que era un aparatico, una consolita. El famoso. Entonces, en esa época. Para actualizar el sonido. Claro. El famoso AECU. No, y en esas épocas, yo no sé por qué teníamos que ir todos a Río de Janeiro. Entonces, la conexión era Asunción-Río. Y entonces, el tipo de Río, fue que enfala. Mire, señor, Caracol, vamos para Telecom. Hay un momento. Y le metían a uno. Uno terminaba en Todelar. El de Caracol terminaba en RCE. Un enredo, el del brasileño. Y teníamos el tal pato. Que era como decir, un filtro para la transmisión, para mejorarla. Y yo era el afán de que saliéramos, enchufé esa vaina y se quema ese pato. Ahí ya va. Y sale don Jairo Tobón por el interno. ¿Qué pasa con el pato? Y dice el tato, pato a la cacerola. Pato a la parrilla. Me quemó el pato. Después, don Jairo, me dijo, pero ¿cómo ha sido usted? ¿Cómo con eso a 220? Le dije, don Jairo, yo qué iba a saber. Quemó tres, Hernán. Quemaste tres patos. Tres escojas se quemaron. Bueno, pero finalmente salimos. Con Benjamín, con Benjamín nos pasó una. En Venezuela, ¿se acuerda? En Caracas, Benjamín. Eso le ofrecíamos plata al tipo que tenía. El street se llamaba. El street telefónico. El popular Foreman. Sí, y entonces uno, Foreman, enchufé. Y a Foreman hubo que darle plata, ¿no? 100 dólares en esa época, 100 dólares. Imagínate para que el tipo, era una clavija que el tipo tenía que meter y el tipo decía el locadio, nada que ver. Pero con Benjamín disfrutamos mucho con las tertulias. Fuimos a una tertulia fabulosa con el Catarroque. Ah, espectacular. Fuimos, pero Benjamín tiene un cuento que es sensacional. Aquel locutor de Venezuela que se quedó sin vos, Benjamín, ¿se acuerda? Claro, claro. Era de Barquisimeto el hombre. Y estaba narrando, ¿no? No, no. Es que sucede que la emisora no llegó al partido, sino llegó el comentarista. Le dije yo, oye, ya no te puedo localizar dos minutos antes. Un narrador, ya está el himno. Y el tipo dijo, bueno, yo estoy en Guayabao. Allá dicen en Ratonado. Pero yo puedo narrar, leer las cuñas y comentar. Imagínate. Eso es bravo. Le dije, bueno, si te atreves. No me meto en eso. Y casi siempre a uno le colocan el tercer control cuando viaja. O sea, no el experto. Yo lo que le coloco un control, un negro de la guaira, como de dos metros, con afro. Muchacho negro de la guaira. Y el tipo empezó a narrar cuando ya estaba. Terminó el primer tiempo. Digo, ya no se le oía la voz. Señoras y señores, aquí estamos para Radio Barquisimeto. Y como estamos en aniversario, escuchemos 15 minutos de música. Y regreso para el segundo tiempo. ¿Qué pasa? Se le enfrió la garganta y cuando empezó el segundo tiempo ya no había voz. Y el negro lo miraba en control. Y empieza el tipo a narrar. Y hay un gol a los dos minutos. Ya no había garganta. Y dice, tiene la pelota. La vamos mirando a Richard Pérez. Dispara. Y no le salía la olla. El control le dio. ¡Trae, hombre! El control se narró para todo el país. Así fue. Bueno, como esa historia, Benjamín. Sí, son muchas. Son muchas entradas. Porque es que hay otro detalle que les quiero contar. Y ustedes todos lo vivieron. Es que ustedes trabajaron a cielo abierto. A cielo abierto. En estos días. Pero cabina. Claro, hablando con Maturana en el mundial de... En el famoso 1-1 con Alemania. No había cabinas. Eso eran las tales mesas de la FIFA. Con mesones. Claro, entonces yo decía, un locutor de la época de nosotros tenía que superar el aire, el frío. Tenía que cantar porque cantaba y tenía que modular. Hoy en día, pues se queda en la casa uno. El sonido de los lados. El sonido de los lados. Exactamente. El grito de los narradores de al lado, sí. Los del lado. Nosotros yo... Ah, bueno. No estuvo Garajú conmigo. Con el gordo Moncada estuvimos en el mundial de Alemania. Y fuimos a tramitir el tercer partido. 74. Sí. El tercer partido lo jugaba Brasil. Que lo ganó. Me acuerdo que jugaba Valdomiro en Brasil. Tato. Y cómo le parece, Campuzano, que estábamos tramitiendo el partido y al lado nos quedaron unas emisoras brasileñas. Sí. Y esos tipos gritaban. Y de pronto hace un gol Valdomiro. Valdomiro. Y nosotros de pronto vemos que el locutor se arrodilla y empieza a gritar la flecha colorada. Porque él jugaba en Internacional. Deporto Alegre, que era de camisa roja. Colorada. Se enloqueció. La flecha colorada y la flecha colorada. Y al otro lado nos tocaban los de la BBC. Rafael. Clemático. Tenían un micrófono que tenía una cajita aquí y eso se lo metían aquí. Y entonces la transmisión de ellos era pausada. Y en eso se pegó un locutor chileno famosísimo, Patricio Bañados. Ah, sí, claro. Transmitió el Mundial del 66, Rafa. Y el día de la pelotera de Argentina, que echaron a ratín. Ah, con una obra. Entonces llegó Patricio Bañados, que hacía la transmisión internacional. Y va diciendo el tipo con una seriedad. La actitud del árbitro es incalificable. Punto. Eso fue el comentario. Incalificable. No seamos si buena o mala, pero era incalificable. Pero yo quiero destacar eso. El tubo que llaman ustedes la garganta de los tipos y era espectacular. Yo tuve. Hernán. No, yo tengo un narrador que aquí lo quiero saludar. No está. Perdomo, Che. Perdomo iba al camping con la camisa abierta, con ese frío. Y el hombre tronaba y tronaba. Y eso era. Y no se cuidaba para nada. Bueno, Jorge Campuzano lo conoce. Jorge Lesser, ¿no? Se lo conoció. No, había una gente que, uno decía, había unos tipos que tenían un, mejor dicho, cantantes. Eran todos cantantes. Oye, Hernán, le tengo este recuerdo y gracias a Jorge Lesser, que fue el que hizo toda la labor. Jorge Lesser, que es un hombre que guarda, que tiene una fonoteca impresionante. Lo voy a trasladar al año de 1974. Su narrador en ese mundial era Armando. Eso, ¿sabe? Oígame, ¿sabe cuánto hace eso? Eso hace 46 años. El 26 de junio del 74. El número 5. El prestado por ahora hay un malo. El suelo lo hiciste en territorio y gobernado. 32 minutos. De todas las de las manos ya. Ablox, la consola de la violencia es para todos. Ablox, la consola de la violencia es para los primeros minutos. Sobran las dos, se fue contra, se fue contra los primeros minutos. Se fue contra el EFV. 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 Y ahora que trae eso Jorge Eliezer. ¿El primer mundial tuyo, verdad, Peláez? Sí, sí, fui con el cara y con el explorador que era don Jesús. Rafa se acuerda, vino. Bueno, de una disciplina, los partidos en esa época, nosotros no teníamos lo que llaman hoy previa ni nada de esas cosas. Pero había que hablar, esa era la otra. Los narradores llegaban sobre la hora del partido, por ejemplo, al campín llegaban todos. O a mí me tocó con Carlos Arturo Rueda, y esto sí vale la pena recordarlo. Yo tenía a Carlos Arturo Rueda en el 69 y tenía de locutor comercial a Armando Osorio Herrera, que era el que leía la última hora de Caracol. Un bozarrón. El cojo. Un bozarrón impresionante. Terminaba el primer tiempo. Entonces, Carlos Arturo Rueda se salía de la cabina a tomarse una cervecita fría. Hoy en día, eso diría unos amigos sin boz, ¿no? El tipo se tomaba su cerveza. Y el otro locutor comercial se paraba y se salía a fumar. Y entonces yo le hacía caras al tipo, bueno, ¿qué hago? Y el tipo Benjamín me hacía esta seña. El disco. 15 minutos, ladre ahí solo porque no había ni reporte. No había nada. Bueno, pero volviendo a la historia, yo sí quiero destacar tantos narradores que yo tuve la fortuna de trabajar con ellos, todos con un estilo. Tuve de todo. Tuve tipos locuaces, tranquilos. Bustos, por ejemplo, era... Bustos, fuimos a Cali a transmitir un partido de campeonato y no sé qué. Y había un tipo en la gradería que me insultaba. No sé por qué yo... El tipo no me estaba oyendo, pero yo narraba y el tipo me hacía caras y señas y me amagaba. Y se sale ese busto de la cabina. Le dije, ¿para dónde va, hermano? Yo, voy a cascarle a ese tipo. Me está distrayendo. Yo, pero ¿qué bustos son menos que? ¿No se va a ir? Pues se salió a pelear con el tipo. No sé qué le dijo, pero no volvió a molestar. ¿Alma, bolseador tenía? Sí, no. Eso fue un partido de Copa Libertadores del 83. Lucho. Fueron para transmitir por el sistema básico, porque había una transmisión local. Local. Era la que manejaba Jairo Aristizábalosa y nosotros tres hicimos esa transmisión. Yo era el comercial. No, ese busto sí era bueno. De todos, pero hoy en día todo eso lo recuerdo con un cariño y esas son las historias que uno tiene, hombre. Don Lucho Escobar, en la ciudad de Cali. Lucho, ¿qué tal? Ministro. ¿Qué tal, Ramón? Gracias, Tato. Doctor Peláez, una curiosidad y la pregunta. A ver. ¿Usted pagó servicio militar? Me presenté. Oiga, esta es buena pregunta. Me presenté al batallón Baraya. Y oiga este cuento de cómo lo hacían sufrir a uno. Paraban, nos pararon en fila, tres filas, ¿no? Entonces, antes de eso hubo el examen médico. ¿En calzoncillo? Sí, no, en desnudos. Y había un médico general, no era especialista. Yo voy a decir, ¿por qué? Yo tenía un compañero Molina de la universidad, un paisa. Y cuando llegó al examen, el tipo le ponía uno en el estetoscopio y decía, ¿sirve? Y Molina le dijo, médico, yo tengo un soplo sistólico. Dijo, yo soy médico general, no sé qué es eso. Y siguió, aprobado. Bueno, con ese susto nos llevaron al patio, filas. Y había un sargento que caminaba entre las filas. Y habían puesto a dos soldaditos contra la pared. Entonces, el tipo llegaba y pasaba contra fila y paraba. Y le ponían la mano en el hombro. Y entonces el sargento decía, ¿este? Y el soldado decía, sí, adentro, hermano. ¿Este? No, se salvó. Y a uno se la hizo y le puso, este. Y el tipo dijo, no. Y este, que era el mismo, sí. Y pum, adentro. Uy, y empezaban a contar que era lo terrible. Van 20, faltan 30. No, pero, igual, nos tuvieron tres horas. Nos habían dicho, lleven cepillo de dientes y crema, nada más. No, 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 eso fue. Pero logré, me salvé. De Chepa. Pero allá me tocó ese martirio. Y era en febrero del 67. Y yo empezaba en febrero con Caracol. Pero sí lo pagué Lucho. Oye. Pues lo pagué, no, me presenté. Y mi pregunta es por esta, Alfredo. Sí. A ver, le falta Lucho. Yo dije una curiosidad y una pregunta. Qué pena. No, no. Por lo que es que usted ha hecho de su vida una fórmula muy particular. Sarín. Caposano. Ejército. Oye, Guzmán. ¿Ah? Ah. ¡Ar! ¡Hastro! ¿De dónde salió eso? Oígame, Lucho. Oígame, Lucho. En el hotel. En el lobby del hotel. Salimos a las cinco de la tarde. Cinco y dos minutos. Vamos al bus. Peláez, falta Perea. Que se quede Perea. No fuimos. El que no llegaba, arrancaba. ¿Era sin Lucho? ¿Verdad usted? Oígame, Tarrón. No, no, pero yo tengo esa... Doctor, doctor, ¿cómo pudo? Doctor, ¿cómo pudo? ¿Cómo logró enderezar un poco? ¿Y cómo pudo soportar tanto a Jaime Ortiz? No, Jaime Ortiz. No puede faltar en esta... No, pero volviendo, ya que tengo en mochilada la respuesta Lucho. No. No, Lucho, yo siempre fui un hombre del horario. Si el programa empezaba a las ocho, no podía empezar a las ocho y dos. Empezaba a las ocho. Eso lo aprendí porque yo daba la hora internacional en Caracol apoyados en el gringo de Fort Collins. Y el gringo siempre decía 7.45. Y alguna vez para mostrar que no era grabación, porque eso había que pagar todos los días, lo poníamos 7.46, 7.45. Bueno, en fin. Y un día, ya a mí se volvió en una entrevista y yo di la hora 7.51. Al otro día una señora llamó, pero mejor dicho, nos dijo de todo, que por culpa de nosotros ella había perdido el trabajo ese día. Y me dijo, ¿cómo señora? ¿Por qué? Digo, porque yo solamente oigo cuando ese gringo pita. Universal Time, eso pita, yo tengo que estar afuera porque el bus pasa a esa hora. Y yo esperé hasta que el gringo habló, pitó y cuando salí ya el bus había pasado. Entonces yo le dije a mí, a mí, eso demuestra que la gente se acostumbra a los horarios y tenemos que acostumbrarlos. De manera, lo dicho que eso siempre lo tuve presente y nos tocaba empezar. Y como decía Campuzano, estén o no estén, hay que arrancar. Arrancamos. Y que yo no sé, hágale. Bueno, y Castro, ahora sí tenía su pregunta. Ahora sí, mi pregunta era, doctor, ¿cómo logró enderezar usted durante muchos años y cómo se tocó? ¿Se me está cortando? A Ortiz. No, mire, Ortiz primero fue uno de los grandes amigos que yo tuve y los grandes compañeros. Yo lo recogía a él los domingos acá en mi carro y lo recogía a él siempre para llegar al estadio a la una, porque empezábamos a la una y media. Nunca me falló. Yo un día le dije, Jaime, ¿por qué no venís a trabajar en la mañana? Me dijo, no, yo no vendo desayuno. Yo no vendo desayuno, Bernal. Sí, y así fue. Y trabajaba hasta las once, bueno, trabajaba, no sé, quedaba hasta las once o doce. Lo acompañaba siempre a su apartamento, un hombre generoso. Le gustaba tomar y a mí también me gustaba con él. Pero yo tenía más disciplina que él, pero él tenía eso claro. Yo antes de la una no sirvo para nada. Después de la una, todo lo que quiera. Y un muchacho, en el fondo, muy sano, estudioso, porque le gustaba. Y, por ejemplo, de la música, todo. Y era repentista, que es una cosa muy difícil de conseguir. El tipo que reacciona y va diciendo las cosas. Y Jaime, eso sí fue, yo creo que fue el mejor que yo tuve. Y me dolió mucho su... Con él me pasaron cosas increíbles. Mire, le voy a contar un día. Él se me aparece un día y me dice, Hernán, necesito que me haga un favor. Sí, claro, Jaime, ¿qué quiere? Verán, necesito que me le lleve este sobre a doña... A la casa. Me había entregado un sobre con 17 millones de pesos y ahí mismo lo llamé. Jaime, hermano, aquí hay una plata. ¿Qué es lo que quiere? Digo, ábrame, por favor, usted o la señora, un CDT. Yo no quiero tener esa plata. Así era él, desprendido. Y el día que me la pidió, me dijo, necesito mi plata. Le dije, mañana la tiene. ¿Qué la hizo? No sé. Pero era así. Era un tipo con uno muy generoso, repentizador. Llevaba por mal camino a los que se dejaban llevar por mal camino. No pregúntele a González, el de Bucaramanga. No, no, no. Comía muy poco, tomando trago y... No comía. Solo guaro. Solo guaro. Sí, sí. No, y mandaba a pedir comida y no comía. Lo que dice Bucaramanga, es cierto. Y el que más le siguió el paso, ese fue González. González le aguantaba hasta... Bueno, no sé. Hernán le puso la famosa frase de, hay que chupar. Chupar. ¿Una beber si no chupar? No, no, no. Yo era un tipo muy... El Master C era lo de él. El Master C era lo de él. Él vivía en la emisora. Era la vuelta de caracol. Oye, bueno. Doctor Peloma y compañeros. Y llegaba a la una. Sí, señor. Tengo preguntas de nuestros televidentes que hoy no está María Alejandra, nuestra coordinadora, pero indudablemente nos está pasando vía texto mensajes de quienes están pendientes de nuestro programa. Buenas noches. Como decía Tato Sanín, el doctor Peláez es una voz muy autorizada. Gracias por esos programas tan buenos. Hernán Peláez, el más grande de los comentaristas, el que profesionalizó la profesión. El mejor de los comentaristas de Latinoamérica. La joya del doctor Hernán Peláez. Que cuente cómo fue la experiencia de transmitir un mundial con Casale y Martín de Francisco. Doctor Peláez, ¿cuál fue el compañero más complicado de tratar, con quien más tuvo afinidad? Una pregunta. ¿Qué opina de la centralización casi absoluta a la que han llevado las grandes cadenas de radio en Colombia? La producción local de la radio en esas cadenas hoy es muy poca. ¿Por qué el fútbol y no el ciclismo? Para el doctor Hernán Peláez. Y finalmente esta, porque son muchísimas, pero indudablemente no las vamos a leer todas. ¿Qué opinión tiene acerca de las ruedas de prensa hoy en día? Donde el periodista analiza en muchos casos y los directores técnicos apenas responden sí o no. Empiezo por... a ver si me... desde el último me acuerdo. Me acuerdo. Sí, las ruedas de prensa, para mí eso no sirve. Cuando usted lo cita en una rueda de prensa, y no hablo del técnico, sino un político, un ministro, usted va a oír lo que el tipo quiere decir. Es lo que el tipo quiere decir, no lo que usted quiere preguntar o cuestionar. Entonces yo creo que eso no me parece. Es como cuando le mandan un boletín de prensa. Uno sabe que trae un interés el que lo escribió o el que quiere divulgar lo que él quiere que se diga. De manera que yo a eso le doy muy poca... Pues no le doy realmente importancia. A ver, complicados, no. Yo realmente, compañeros, complicados, no todos fueron, indudablemente, muy cumplidos. Algunos, ¿cómo le dijera yo? Chupadores. No, eso sí. Y otros muy chupadores. De todo Hugo, de todo. Roger Araujo. Estaba contando con Rafa antes del programa. Roger tenía el vicio de escribir la alineación en la mano. Y claro, a los diez minutos el puntero izquierdo se lo había borrado por el sudor y empezaba ese drama. Roger, y él para preguntar. Y a Roger le preguntaba uno de frente. Eche, ¿quién es el once? Dime. Y había otros como, bueno, con González. González era, Juan Manuel, fuimos una vez a Buenos Aires y nos invitaron a una cena. Entre otros, Rossi, estaba Pedernera, Baraca, creo que estuvo Perdomo, González y yo. Y González se aplicó todo el whisky que le dieron. Y González le pregunté. González, usted no habló nada en esta reunión. Dijo, no. Yo apenas dije, señores, buenas noches. Y a las tres de la mañana, señores, buenos días. Eso sí, entre noche y día me tomé todo lo que había que tomarse. Pero eran, nos tuvimos, ah, bueno, con Jaime Ortiz tuve una que fue sensacional. Se fue a transmitir a Chile, con Perdomo, un campeonato. Había problemas con Pastor. Sí, y Pastor Londoño iba por Super y con Restrepo a otro. Y ellos no se hablaban, habían peleado, pues. Desde el campín. Cuando desaparece el comentarista de nosotros, Ortiz, no apareció. Desapareció el locutor de Super, no apareció. Y me llamó don Diego Londoño y me dijo, ¿sabe qué? Váyase ya para Chile y hágame el favor y devuelve a Jaime Ortiz. Cuando yo llegué a Chile, a un hotel en el centro, el señor que me atiende me dice, ¿para dónde va? O, no, de Caracol. Ah, ¿usted es compañero de esos que están arriba? Y yo, sí, ¿por qué? Me dijo, no, él se fue esta mañana siquiera. Y yo, ¿pero qué hizo el señor? Me dijo, ¿usted puede creer, señor? Me hablaba en Chile. ¿Usted puede creer, señor, que tomaban whisky sin hielo y sin agua? Y en esa época había unas botellas de sello negro que bailaban. Unas cosas grandísimas. Eso fue lo que yo encontré en el cuarto. Entonces Jaime Ortiz venía para que lo sacaran. Fue a un don Diego Londoño. Se presentó. Y en vez de entrar confundido, preocupado, yo dijo, don Diego, felicíteme lo que hicimos. ¿Cómo así? Es que, ¿cómo le parece que yo logré emborrachar al narrador que no pudo transmitir? Fue un hit para nosotros. Nada más de la competencia. Tanta risa el tipo que dijo, bueno, siga, tranquilo, no hay nada que hacer. Doctor Peláez. Sí. Bueno, Benjamín, permítame, tiene el turno el maestro Jorge Elías, el campuzano. A ver, Jorge. A ver, Jorge. Jorge. A ver, está silenciado el micrófono de campuzano. No, pero estaba hablando. Jorge. Bueno, Benjamín, entonces. Mientras viene el apreciado Jorge Elías, el campuzano. Bueno, doctor Peláez, cuando usted se le atraviesa en su vida el cáncer y usted logra sobrepasar esa barrera, háblenos de personas claves del entorno suyo. Creo que había un sacerdote y familiares íntimos. Y también cuando usted se presenta, donde el médico y los exámenes, y le dice, bueno, hay que hacer. La recuperación suya fue algo que sorprendió a todo el mundo. Y la verdad que mucha gente rezamos para que este hombre lograra sobrepasar ese pequeño impaso. Sí, mire, en este sitio donde estoy, transmitiendo, aquí para el mancillo seis meses, haciendo la luciérnaga. Yo tenía una asistente que me enviaba el material temprano a las tres de la tarde. Yo lo había hablado con el productor y tal. Y me llega y nadie, ningún oyente, oyente normal, se percató de que yo estuviera por fuera de la cabina. Porque además se hacía sentir normal. Se reían los trovadores, el no sé qué y tal. Y nadie, nadie realmente se da cuenta. Se dieron cuenta cuando vino una periodista, María Elvira Arango, amiga, y ella tenía algún dato y vino, yo pensé que era una entrevista normal de fútbol. No, ella venía directamente a hablar del problema. Y bueno, ya el problema tomó forma. Me acuerdo que fuera una nota para la primera revista Bocas del Tiempo. Con esa disculpa de ella o con ese, vino y me dijo, necesito. Y le dije, claro, con mucho gusto yo la conocí a ella. Había trabajado con Julio Sánchez hacía muchos años. Bueno, pero la pregunta de Benjamín es esta. Cuando el médico me dice, usted lo que tiene es mieloma múltiple, yo le dije, doctor, hábleme en español. Me dijo, tiene cáncer. Y le dije, ¿se puede hacer algo? Me dijo, no le recomiendo trasplante, pero vamos a hacerle quimioterapia. Y yo le dije, ¿cuándo empezamos? Me dijo, mañana si quiere. Le dije, mañana empezamos. Y yo no le conté a nadie, yo vine y le conté a, pues obviamente a mi señora y a los hijos, pero no, no, no. Es que claro, cuando a uno lo enmascaran con la palabra mieloma, la gente dice, si a uno le dicen cáncer, ya la cosa es. Pero bueno, lo cierto fue es que empecé y le tuve que decir al médico, al oncólogo, le digo, mire, hagamos una cosa, hágame la quimioterapia los viernes. ¿Por qué? Porque yo el viernes la recibía en la mañana, hacía el programa de la tarde y el sábado. El sábado sí era como Mike Tyson me hubiera pegado una pela, eso no me levantaba muerto. El domingo más o menos, ya el lunes volvía. Y así logré durante, creo, 26, 27 sesiones. El top eran 30 y pico, hice 27, creo. Y bueno, y encontré un santo que hoy todavía lo venero. Es un santo que se llama San Charbel. Por toda parte de la casa está este santo. Es un santo maronita y libanés. Y fue gracias a una señora que me mandó la historia, me mandó un aceite. Y yo le puse fe a esto, a este santo. Y vinieron, como dice Benjamín, unos sacerdotes amigos jesuitas que han sido profesores. Y uno de ellos me dijo muy sabiamente, vea, le conté la historia a este santo y me dijo, mire, no le pida, no le pida nada. Dele las gracias todos los días por lo que pueda hacer por usted. Y dicho y hecho, yo nunca le digo, ayúdeme, no, gracias, gracias. Y yo creo que en eso le ayuda a uno mucho la fe y las ganas de seguir. Yo creo que en el tema del cáncer me sirvió mucho. Que yo recuerdo que llamé a Alarcón y Alarcón se quedó frío. Cuando le dije, Alarcón, tengo mieloma, necesito que me instalen equipo en la casa para transmitir. Él no me preguntó más. Me imagino que quedó quieto. Y efectivamente, me instalaron equipo y pude trabajar. Pero yo creo que eso va mucho aquí en la cabeza, Benjamín. Por supuesto que eso es lo que yo digo ahora. Puede que sea una cosa más grave. Yo afortunadamente llevo 6, 7 años y bueno. Pero la tomé así. Es una enfermedad, vamos a tratarla, pero hay que seguir. Porque si no, ya no se vaya a caer, no se vaya a desplomar porque ahí sí sería fatal. Pero esa fue la experiencia, Benjamín. Es que la enfermedad está en la memoria. El positivismo. La fe mueve montañas. Pero ahí lo tiene Hernán. Y me alegra mucho oír eso. Perdón, me alegra mucho. Perdón que me interrumpa, pero vale la pena lo que ha dicho Hernán. Porque aquí tenemos un compañero que está en un momento difícil también, Hernán. Y tú lo sabes, que es Lucho Escobar. Y sin embargo, Lucho está, creo que haciendo honor a su nombre, y está luchando por ese momento del cual tú hablas. Pero es ese momento único para la vida de un gran amigo, un gran narrador y un gran compañero como es Lucho Escobar. Creo que tus palabras son el mejor alimento que hemos podido sacar esta noche para un amigo que quiero entrañablemente como es Lucho Escobar. Sí, perfecto. Me parece bien. Hay cosas que le sirven a uno, ¿no? Pero quiero contarle a Rafa, que tiene alma de poeta, a Rafael Araújo, que algo recuerda a ustedes también, a Mario Rivero, que era un comentarista de arte, de plástica. Y él siempre iba a las seis de la mañana y yo decía, ¿y este por qué madrugará tanto? ¿Por qué llamaba, llegaba a llamar por teléfono a su gente? Bueno, entonces un día me lo encuentro así a las seis y pico y yo dije, ¿de qué le hablo? Entonces le dije, él me decía Galán, hola Galán, ¿cómo va? Y me hacía el reclamo, yo para escribir un poema y que me lo paguen me demoro mucho. Y este Jaime Ortiz escribe una columna y se la pagan todos los días, ¿cómo hace? Y entonces le digo yo, poeta, ¿qué habrá después de la muerte? Y me contesta, serio. Me dice Galán, usted se muere y no hay sino dos posibilidades. No hay nada, no pasó nada. Hay otra. Usted llega y está ese hombre sentado allá. Usted no puede, usted sigue de una vez derecho para abajo. No se puede preguntar, va para el cielo. No, siga derecho, siga la flecha, eso no se preocupe. Pero la vida así, con las vías. Y todo eso hace parte de historias que uno en la radio añora. Yo, yo, mire, yo, los cuatro años que pasé en Todelar fueron fabulosos. Conocí gente maravillosa, empezando con Gonzalo Amor. Y había un director de teatro, Gasparo. ¿Calimán? Bueno, así es la obra de Calimán. Trabajaba en Gloria Spata, que después fueron a televisión. Y había uno que hacía de malo, tenía una voz fatal, de malo. ¿Qué? Para ver, no sé qué. A ver, hay un pequeño detalle con el sonido del doctor. Hernán, Hernán, asegura el cable del micrófono que... Sí. El cable del micrófono está molestando. Ahí. Entonces, no lo llevó a televisión y le dijo, usted no puede ir a televisión. Porque su figura, cuando la gente la vea en televisión, va a decir, este es el malo de esa voz grave y asustadora y semejante enano. No lo puede ser. Y ese señor, César, se llamaba... ¿Horrero Romero? ¿César Romero? César Romero. Así era. Pero fueron maravillosos. ¿Oye, en la... Sí. Doctor Pelá, permítame, Carlos Alberto. Vamos a incorporar a Javier Máximo Goñe, que está ya desde Montevideo, en Uruguay, en esta tertulia del deporte. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Querido ser hermano de vocación. La verdad, este... Iba a hacerle algunas preguntas a Peláez, pero estoy asistiendo a una lección de radio y a una lección de vida. La verdad que lo estoy disfrutando en forma espectacular. Y no quiero que se pierda el calor del momento, la fraternidad, la solidaridad del momento. Pero también me metió en el tema de radio, Peláez. Y no sé qué pasa en Colombia. Le voy a hacer dos preguntas. El hecho de que se haya perdido esa impronta en la radio colombiana. Acá pasa algo que los dueños de las emisoras no son los mismos dueños de las emisoras de otras décadas. Es decir, ahora vienen ganaderos, industriales, yo qué sé, arquitectos. Como que no son del palo. Como que no son del métier nuestro. No está esa ocasión, esa adhesión a la radio. De pronto pasa algo similar en Colombia. Me gustaría que me hiciera una reflexión. Y a la pasada habló de Walter Roque, un queridísimo amigo, un gran embajador uruguayo fuera de nuestro territorio. Y me gustaría, doctor, que recuerda de algún jugador uruguayo en especial o algún técnico uruguayo en especial. Sí, bueno, muchas gracias. Aquí pasa, y ustedes, los compañeros me van a apoyar en eso. Aquí el sector financiero, no el ganadero ni el industrial, el financiero se metió a hacer radio. A hacer radio no, a comprar estaciones de radio para proteger sus intereses. Y eso, como usted lo dice, el que hace radio tiene que tener algo en las venas de radio. Pero comercializar la radio o volverla como la han vuelto, pues la desfiguraron totalmente. Está pasando algo curioso. Algunas estaciones de AM, que en el futuro dicen que lo que va a caer es el FM, estaciones de AM las están devolviendo al Estado porque no son rentables. Y lo más curioso es que en un momento de Colombia dijeron, las estaciones de AM la van a comprar los cristianos, la van a comprar las sectas. Y resulta que son los mismos cristianos los que se dieron cuenta que no, eso no funciona y las están devolviendo. Desafortunadamente, esa invasión de financiistas o de ese sector no ha sido para la radio lo mejor. Yo creo que ha sido una carga increíble y, como le digo, han desfigurado la radio. Ahora, el Catarroque, Benjamín lo conoció mucho, yo lo conocí. Él jugó aquí en el Cúcuta Deportivo. Y nos lo encontramos en Bolivia. Estuvo por Venezuela mucho tiempo. ¿Buena Atlanta? Sí, y estuvo con nosotros en Montevideo en alguna tertulia. Porque fuimos en Montevideo a un sitio que se llama El Puerto. ¿Mercado El Puerto? Fuimos con Marcelli, era el que se llamaba el de Defensor, ¿no? Benjamín. Richard Marcelli. Marcelli, Marcelli. Y en los uruguayos siempre, yo he tenido muy buenos amigos, lo tenemos todavía, está Comesaña. Pero hay un uruguayo que yo conocí hace muchísimos años, ya murió, que trabajaba en Brasil, Ricardo Díez, que lo trajo en la Unión Magdalena, por ahí en el 60 y pico, de Minas de Gerais. Un señor muy amable, con él conversé muchísimo. Y como le digo, siempre hemos tenido esa cercanía con la gente o con los jugadores del Uruguay. Vuelvo a contar simplemente que en esto de la radio, así como uno le tiene que poner fe, por más enfermo que esté, a la radio hay que hacerla con pasión, con ganas. Eso se transmite a la gente, así como el oyente se da cuenta, si usted está con gripa, si está comiendo, si está borracho, si usted no le pone pesión, alegría, la gente se entristece. No puede ser todo, hay que buscar algo. Por eso nosotros recorrimos durante mucho tiempo a esos programas de verdad y ficción. La verdad, el dólar subió, la ficción, no necesitas dólares, ponerte a hacer esto. O sea, darle a la gente las dos caras, pero tratando de quitarle drasmatismo y más bien darle fuerza, darle optimismo. La gente se sorprende que porque yo con los programas, cuando iniciaba, saludaba a los taxistas, a los que barrían, a las secretarias, la gente decía, pero ¿por qué? Porque alguien de los taxistas se animaría al oír eso, alguien del que estaba riendo también. De manera que yo creo que todos los oficios hay que hacerlos con pasión. Hay mucha gente que trabaja por el sueldo. Nosotros debemos trabajar con el oyente, básicamente, ¿no? Oiga, Goñi, Goñi me preguntó. Dijiste, dijiste, permíteme, Benjamín, dijiste, dijiste algo muy importante que ayer lo hemos manifestado con nosotros y es que en todos los aspectos de la radio hoy en nuestro país ha faltado más atención. Desde que se las manejan y más los que van con este vial espacio. Eso es lo que igualmente falta. Hernán, de tu familia, ahora cuando hablaste de Jaime Ortiz Alvear, hay alguien que te ha heredado y lo está haciendo muy bien en medios como es Jorge Hernán. Precisamente él mantiene viva esa llama que los sábados en la noche tenía Jaime Ortiz Alvear con la salsa, con la música, con su programa Salsa con Estilo. Sí, pero... El show que no tiene cover, el show que no tiene cover. El show que no tiene cover. Hay que aclarar... Salsa con Estilo, Hernán. No, hay que aclarar que uno a los hijos les da el ejemplo. Ni los obliga, ni es un tatequieto, ni es encasillarlos, hagan esto, no. Yo creo que se contagian viendo lo que uno hace y cómo lo hace y ahí van ganando terreno. Pero quería anotar, y porque está presente Rafa, así como ustedes hacen el reconocimiento de que yo empecé prácticamente con la profesión de comentarista, también tuve compañeros que empezaron conmigo. Javier Giraldo Neira, que en paz descanse. Oscar Rentería. Mao. No sé cuál es más viejo si Mao Rentería, pero... Y los hombres de la costa. Yo disfruté con los señores que tenía en Santa Marta. Benja, ¿se acuerda? Don Carlos Lanao. Camponúñez. Era otro tipo de personajes que le quitaban a uno como... No digo el ritmo, pero lo aterrizaban, ¿no? Con sus dichos, con sus observaciones. Tuve también a Joaquín Sierra Silva, ese sí era poeta. Toda esa gente, ¿no? Poeta. Otro que se mantenía bravo, pero era buen amigo Pedro de Andrés. El señor se mantenía bravo, pero conmigo siempre fue muy amable. No, todas las... Es decir, uno aprovecha todos esos grupos y a todos los recuerdo con un enorme cariño, ¿no? Joaquín Sierra Silva decía... Joaquín Sierra Silva decía... Nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Aquí el único que nos gana es Chelito de Castro. Es el único que nos gana. 101 años. A 101 años. Doctor Peláez... Hablaste... Sí, dígame. Tranquilo, Rafa. Doctor Peláez, yo le hice una pregunta una vez estando en Caracol Cali, en una sección que hacía en el programa deportivo con Marino Millán. Y eso le dio risa a usted y también a mí, porque a mí me gusta ese periodismo informal. Todos tenemos una primera vez sexual. Más antes, cuando uno... La primera vez la tenía a los 17 y 18 años. Ahora los 14 ya están en pleno agite. Y usted me dijo que un tío lo llevó a una casa de las niñas que conocemos. Cuéntenos eso. ¿Qué tío fue el que lo llevó? ¿Si fue Montenegro o en Cali? No, 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 no. El tío de lo en paz que ya murió. Era la casa de las niñas buenas que parecían malas. Porque es el problema. Claro, porque nosotros somos de esa época, ¿no? De esa época que es muy diferente a la de hoy, ¿no? Pero sí. Y a mí, un sacerdote un día le dije, Padre, ¿usted confiesa a las prostitutas? Me dijo, sí. ¿Y cómo le parece el error que yo cometí un día? Vino una de ellas a confesar sus actividades. Y yo le dije, Ah, tú eres la niña de vida fácil. Y dijo, Padre, fácil a las 3 de la mañana con un borracho. No hay nada. Eso no nada es fácil. Ahí el Padre cambió un poco el concepto de las... Pero no, mire, Yo quería destacar que todos los... En esto, porque lo mencionábamos hace un rato, el talento. Uno tiene que darle oportunidad al tipo que tiene talento. Yo me alegra mucho, por ejemplo, de haberle dado oportunidad a un humorista, a Loquillo, muchacho un traubador. Elio. Que llegó... Yo le decía a Loquillo porque el nombre es complicadísimo. Yo creí que era futbolista. DJ son no sé qué. Y yo decía, no, usted se llama Loquillo, no moleste. Y yo un día... Y este es un cuento para que vean cómo se descubren las cosas de casualidad. Porque aquí nadie ha estudiado para esto, sino que sobre el camino lo hemos hecho. Yo un día veía en la luciérnaga que la gente del máster, los de allá afuera, se reían con él. Y él era muy serio, pues él hacía su trobo y todo. Y yo un día le pregunto a un control, a que ustedes lo conocen, a algunos, Lulú. Digo, Lulú, ¿qué es lo que hace este man que ustedes se ríen tanto? Digo, doctor, ¿usted no se imagina el tipo aquí afuera imitando todo lo que ustedes están diciendo, molestando cómo camina? Entonces le dije, sin decirle nada, le dije, Oiga, Loquillo, necesito un favor. Señor, necesito que me haga por teléfono, porque esto era por teléfono. Hágame por teléfono un taxista que le acaban de poner un parque. Digo, listo, yo lo hago. El teléfono. Señor, ¿qué fue lo que le pasó con el policía de tránsito? Digo, no, pues hombre, cometí una infracción y el hombre vino a ponerme un comparendo. Imagínense, yo sin plata. Y yo en un momento le dije, colabóreme, agente. Y el agente dijo, no, yo no le puedo colaborar, le voy a poner el comparendo. Y entonces me dice, dice el tipo, es que mire, agente, hay 50 mil maneras de arreglar este problema. Y el agente me contestó, no, ahí es 100 mil maneras de arreglar este problema. Y entonces me tocó bajarme de 100 mil y arreglé el problema. Ahí dije yo, este tipo es el que va a funcionar porque tiene chispa. Hoy en día es un triunfador en televisión. Me invitó a una obra de teatro que tiene o un teatro que hace muy bueno. Y a mí me alegró mucho porque yo lo vi y dije, este tipo va a salir adelante. Y salió adelante. Si yo en mi egoísmo digo, no, no me interesa, tráigame en uno o otro. Si yo en el egoísmo no le doy la oportunidad, pierdo a ese muchacho y pierdo el talento de César. Aprovechó el talento, después se fue, yo fui el primero que me alegré. Y está triunfando. Pero esto es como para decirle a la gente de la radio, uno tiene que darle oportunidad a la gente. Si la ve, claro, si uno descubre más o menos, darle para no quedarse uno en el egoísmo de que yo y yo y yo no. Darle a la otra gente, ¿no? Hace una imitación del sicario de Popeye impresionante. Y tiene una muy buena que yo no la entendía, Rafa, del alcalde anterior de Medellín. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Pérez. ¿Te apellido Pérez? No, no, no. Ese era un gobernador. Bueno. Fico, Fico, Fico. Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez. Fico, le decía Fico. Y yo veía que él lo único que decía es hola, ¿cómo estás? Y eso era todo lo que decía. Hola, ¿cómo estás? Yo decía. Y ese pobre Federico, me imagino que le restregaron. Hola, ¿cómo estás? Pero, pero, Rafa, la gente tiene que dar la oportunidad y salen, ¿no? Mire que yo lo voy a contar porque sé que es así. Hay un tipo muy famoso en el fútbol de Argentina hoy que se llama Tinelli, ¿cierto? Marcelo. Marcelo. Tinelli fue mensajero de Radio Rivadavia del Gordo Muñoz. Ahí empezó como mensajero y hoy es presidente o dirigente y no sé qué. El tipo empezó de mensajero que no es ninguna deshonra. Casi presidente de AMO. Bueno, empezó a escalar, escalar y mire dónde llegó. Alguien le dio la oportunidad o lo vio y dijo falta, hombre, que las emisoras digan ah, voy a pasar música porque no hay más. No, hay que pasar música. Yo digo, ¿por qué no dan la historia? A mí la gente, yo siempre digo a los periodistas, oiga, no me digan la noticia porque usted le da cambio a Sanín y Sanín dice a esta hora en Pereira llueve. Sanín, ¿a cuál hora? Sanín tiene que decir hoy a las siete y pico está lloviendo. Ese es un vicio que tiene el periodismo. Es cuestión de corregirlo. Pero le toca al jefe meterse en el cuento y decirle, oiga, no me digan que a esta hora pasa tal. No, a esta hora, ¿cuál? ¿Cuál hora? Hernán, si usted fuera hoy, hoy en día, un jefe absoluto de una cadena racial, ¿retornaría a los lectores de noticias y a los combos deportivos en cada ciudad que los borraron? Nosotros en Caracol cometimos, ya lo he pasado, un error. Fue darle mucho micrófono a periodistas como, y muy querido fue Guillermo Franco. Guillermo Franco cubría la Crónica Roja y entonces él improvisaba, pero claro, una cosa es improvisar y otra cosa es leer. El locutor que leía los noticieros era una persona preparada que no se equivocaba en lo posible, que manejaba muy bien la puntuación y en eso el mejor que yo conocí fue Jorge Antonio Vega porque Vega iba, tenía esa facilidad de ir un un renglón adelante. entonces él iba leyendo aquí e iba corrigiendo si el periodista había puesto ojalá haya, él ya sabía que tenía que decir ojalá haya, ¿cierto? Porque tenía, Benjamín estudió eso de lectura rápida. Bueno, yo creo que este muchacho, Vega, el muchacho no, manejaba ese concepto, iba adelante un renglón y ¿por qué? Porque era aficionado al crucigrama, a ese tipo de juegos de ortografía, o sea, yo creo que yo volvería, volvería al locutor de noticias, locutor que usted le crea. Especializado, especializado. el tono, la seguridad, ¿no? Porque lo otro, darle cambio a la gente para que improvise, tiene que ser muy bien improvisador, porque si no, es redundante, se equivoca, repite. Yo creo que en eso sí, yo llegué a tener 14 locutores en la cadena básica, hoy hay un locutor en la cadena básica. Sí, sí. Con eso le digo todo. Volvería al estadio. ¿Y los combos deportivos, Hernán, los combos? Yo empecé locutor y comercial, después locutor, comercial, comentarista, después le metimos locutor, comercial, comentarista, analista, arbitral, después estadígrafo, después camerino, es decir, una burocracia, pero yo creo que en la medida que el que maneje la transmisión le dé agilidad a todos, lo hace agradable. es decir, y darle cambio a la gente que esté enterada, ¿no? Yo una vez le di cambio, no, es que Marino, si Marino Millán sí es capítulo aparte, yo hacía un todo, fútbol con Adolfo Pérez un domingo y empezábamos, es que el fútbol a la una y media porque los partidos eran hasta las tres y media, había que hablar, rellenar, contar, inventar, dos horas para poder, entonces yo le doy cambio a Marino, Marino, ¿y qué? ¿Cómo está el Pascual Guerrero? Pues porque él me dijera listo para recibir a la afición de la América, me dijo, ve, aquí hay dos gatos y yo, no hay nadie, yo dije, no, no le dé más cambio a Marino porque si no, yo que no haya sido dos gatos y él. O sea, tres gatos, ¿usted volvería con los combos deportivos al estadio en vivo y en directo o seguimos doblando? No me dañe en la noche, Lucho. No me dañe en la noche, Lucho. Se desconectó otra vez el micrófono, Hernán. No sé si me escuchó, tranquilo, no se escuchó a usted. Ahí sí, ahí sí. Ahí está, ahí está. No, yo sí volvería, yo creo que el locutor se contagia en el estadio, se contagia, así como decía Rafa, de pronto le toca al lado uno que grita o el que no grita, pero el ambiente, ¿no? Es que hay mucha, es decir, en el estadio usted tiene oportunidad de descubrir historias, ¿sí? Del jugador que no está, que está en la tribuna, qué hace, qué cuenta. Yo creo que sí, sí volvería. Y el calor, por ejemplo, yo no le pongo volumen a la televisión, pero yo no sé si el domingo que pasaron el partido de Colombia a Alemania había sonido ambiente, no tengo ni idea, si le metieron sonido ambiente. Sí, sí había sonido, sí había sonido ambiente y estaba, no estaba el relato original, sino el relato de quienes transmiten ahora Javier, este muchacho Morales y creo que estaba a peluco comentando, pero sí había sonido ambiente en la ciudad. Bueno, no, por eso, el ambiente que da el estadio a la transmisión es increíble, con los riesgos y con todo, pero si es lo mejor, lo otro es más, más frío, porque la cámara lo va enfocando aquí a Rafael, pero yo no sé qué está pasando más a la izquierda o más a la derecha y de pronto hay una, en el estadio usted capta cosas que no. Mire, a mí me pasó una vez una historia con dos jugadores que se daban, que eran Basílico y Osvaldo Calero. Pescadito Calero. Pescadito Calero, que era canzón, eso sí era, y eso daba y molestaba y hablaba y el otro también hablaba y en un pasaje del partido el balón no estaba en la zona de ellos, yo veo que Basílico le lanza un escupitajo a Calero. Yo al otro día, al otro día salió la columna, esa noche escribí en la columna que el juez no se había percatado de esta falta de educación y tal. Me llamó Basílico y me dijo solamente dígame quién le dijo o por qué usted me vio a mí. Y yo le dije no, yo estaba mirando el panorama y ahí lo vio usted haciendo eso, el balón estaba en otro lado. Hoy en la televisión no se puede ver, ustedes han visto que cuando hay invasión al campo de juego las cámaras ignoran esa invasión. Por orden de Dios. Sí, por orden de Dios. Entonces yo digo si yo estoy en el estadio yo tengo libertad de decir mire la policía está correteando a aquel de amarillo que se metió y tal. O la niña que entró desnuda a la cancha. Oiga, oiga, doctor Peláez, Goñi, Goñi, Goñi le hizo una segunda pregunta que qué jugador uruguayo lo había descrestado a usted en su vida. Uruguayo. no, yo creo que a ver, es que están no, pero Walter Sosa no, hay un jugador uruguayo que yo lo vi en Brasil, ese Pedro Virgilio Rocha que después lo vi en Brasil ese tipo era un tipo altísimo aparentemente lento pero jugaba bien el tipo no, los uruguayos han tenido y también había unos bárbaros uy, no, aquí vino un talo un talo Castillo ese cleto ese cleto no, ese uviña tenía músculo hasta en las cejas o yo y me parece que entra Colombia a jugar con Uruguay el capitán de Colombia era Segrera y Segrera va decentemente con su banderincito a intercambiar con el de capitán y el creo que fue el árbitro el que me contó y ese uviña apenas lo vio llegar le dijo hola pibe ¿cómo le va? el pobre tipo Segrera iba a saludar a su colega hola pibe tranquilo o sea lo empezaban a conversar a uno y había un bárbaro ese cleto que ahora lo mencionaron cleto era de los que le decía al tipo le estaba dando patadas le decía hermano quédese acá quédese conmigo y seguimos peleando usted y yo es que si se va para el otro lado el del lado sí lo mata quédese aquí conmigo lo trabajaban a la gente de boquilla de cuento lo trabajaban indudablemente Hernán la memoria suya es algo prodigioso y vale la pregunta precisamente a eso porque veo cada nada ahorita en internet a través de twitter que te mandan fotografías del año 50 jugadores equipos de Brasil selecciones Colombia y a todas las describe uno por uno de todas esas fotografías cuántas fotografías tiene usted cuántas conserva micrófono Hernán otra vez está por fuera el micrófono no no ahora sí no decía que con Ruiz hacemos ejercicios empezarnos a acordar de este jugador más todo lo que yo tengo que sí es mucho pero entonces la gente hay gusto para todos cuando yo presento fotos como dice Lenis del año 60 me escriben no que viejera o me escriben esta la vio mi papá pero yo no la vi en fin otros me dicen no muéstrenos fotos del 80 para acá para todos hay que darle el gusto pasé una foto en estos días del Che Guevara con jugadores del Madureira ahí mismo le metieron política este pelaje me resultó izquierdista no este es marxista su ídolo es el Che Guevara la gente es así pero el tema de la memoria yo creo que la memoria es un ejercicio que hay que hacerlo todos los días y se lo recomiendan a la gente por ejemplo que empieza a tener problemas de Alzheimer hay que ejercitar la memoria acordarse y se me olvidó este nombre como era como era porque es la única manera de trabajarlo y no olviden que ustedes yo imagino que ustedes también son de la época que nos enseñaban de memoria las tablas de multiplicar el himno de Colombia la geografía los presidentes los ríos y todo era memoria y memoria y memoria yo creo que ese ejercicio se fue quedando con uno y hasta hoy un domingo por la noche la guabina chiquineña Jorge había que grabarse mira un día un domingo estábamos en la puerta del hotel en Honduras con Peláez y entró un señor bajito él entró y Peláez se queda viendo y le dice mire este fue creo que un muchacho uruguayo ya se acuerdan de más este fue tal y fue jugué en el cúcuta deportivo en el año 60 hombre no seas mentiroso Peláez hombre por Dios pues fuimos a llamar le dijimos al señor no sé cómo era Hernán se acordará y el señor atendió nos sorprendió y se emocionó además porque Peláez lo recordó el jugador era Gisleno Medina un uruguayo un negro uruguayo que había jugado en el cúcuta su hermano había jugado en Colón de Santa Fe él también murió hace poco en México creo estaba de empresario el negro Gisleno y así a mí me pasó con Uweimar Uweimar también así como dice Borrell un día me dijo hombre no me metas ese cañazo estábamos en un sitio que se llama Arturito en Buenos Aires en Buenos Aires estábamos sentados así yo le daba la espalda a la entrada y de pronto pasa un señor de chaqueta negra bajito le digo yo Uweimar ese tipo se llama Roque Fernández uruguayo Uweimar dijo no hombre no me vas a meter a mi ese cañazo se llama Roque Fernández hombre llamamos al mozo y le dijimos vea y Uweimar me dijo pues ese señor yo pago listo vamos al mozo vas a pregúntale al señor que lo invitamos pues se vino Roque Fernández y me dijo Uweimar contame jugó y jugó en el Cali jugó en Venezuela jugador internacional bueno pasamos a Chile estamos en frente al hotel parados y pasa un tipo y entra al hotel y le digo yo Uweimar ese tipo se llama Juan Nahuaki y yo no hombre no Juan Nahuaki donde hubo ese tipo y en el Quindío y yo no no camina entremos y entramos el tipo estaba ahí acodado en el en el lobby y yo le dije don Juan como le va ay es que y empezamos a hablar y Uweimar dijo no 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 hermano ya no más ya bueno no más pero eso es una combinación de memoria fotográfica y todo de imágenes porque doctor Peláez si lo ponen a usted escoger en entre dos opciones la luciérnaga o el pulso y por qué a ver yo me sentiría mejor porque es un tenemos problemita ahí con el micrófono doctor Peláez ese es el cable a ver ahí 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 perfecto voy a llamar a que se lo cambie daría don Jairo Tobón aquí no yo diría yo diría el pulso porque es el tema que yo más conozco manejo ese cuento el otro era un ejercicio buenísimo porque era darle juego a la gente y sorprender a la gente en paz descansa Edgar Artunduaga un personaje que nos sirvió muchísimo porque era un tipo sin problema se mofaban de él lo molestaban pero él mantenía su esencia y siempre me decía como a las dos y media me llamaba cuál es el tema de hoy entonces yo le podía decir no vamos a hablar del ministerio de salud ah bueno listo me preparo llegaba a las cuatro y no había ministerio de salud por ningún lado pero entonces era un tipo muy recursivo le poníamos la pregunta que era Artunduaga cómo está el asunto de los embalses el tipo no tenía ni idea pero empezaba el embalse es muy importante porque los niveles de agua son los y empezaba la carreta y el tipo se defendía pero nos lo gozábamos y él se prestaba para eso y un día le dio por ir con un saco de cuadros horroroso el saco ese bueno y empezaron a molestarlo el saco de cuadros y fuimos a una presentación a Cali sí creo que fue a Cali cuando me aparece en el lobby el hotel de saco azul oscuro le dije no Artunduaga la gente en el teatro te está esperando con ese horrible saco de cuadros dijo verdad pues se puso el saco de cuadros y la gente apenas lo vio no necesitó saber que era Artunduaga porque apenas lo vieron dijeron este no se pone y no ese saco él ese programa me gustaría porque toda la gente se prestaba para que saliera bueno agradable y manejando noticias duras pero más se las adornábamos se las disimulábamos para dibujarlas por ejemplo había una masacre a las 6 de la tarde dábamos la noticia pero advertíamos a las 7 de la noche ampliación de esta noticia que le tocara a los otros que echaran pero no la ignorábamos pero tratábamos de no amargar a la gente porque la gente volviendo a la casa 6 y media y echándole encima todas esas historias este programa es muy bueno pero creo que no tiene horario si no tiene horario hay una vez hay otra vez hay otra vez hay otra vez hay otra vez es que el señor que está escribiendo Jorge le iba a decir una anécdota de ciclismo y no sé si recuerdas Hernán que una vez estábamos sacando un artículo para la revista interna de Caracol y encontramos un tiche que había publicado vea deportes donde decía que del año creo que 69, 70 en la Vuelta a Colombia transmitida por Caracol y aparecía en la fotografía de quienes iban a transmitir y estabas tú allí y al final no transmitiste la Vuelta a Colombia ¿Por qué no al ciclismo Hernando? No, no, pues no primero no, a mí me gusta jugar fútbol o jugaba ciclismo no, nunca me llamó pues, lo entiendo pero no así a mí me tocó por ejemplo, debutar en el 67 con Eucario Bermúdez que en el circuito central colombiano imagina una cosa de automovilismo y entonces Eucario y yo íbamos en avioneta de Cali a Medellín dándole tiempo a llegar primero nosotros que los corredores, esa fue una experiencia rarísima, después me mandaron una vez que a cubrir una carrera en Yacarepaguá en Brasil de Roberto José Guerrero, como les dije estuve en un turno, pero a mí realmente pues, es decir a mí me conocieron, me conocieron fue por el fútbol y afortunadamente siempre me respetaron eso, es lo que a usted le gusta es lo que a usted quiera hacer y nada más y ahí me quedé, pero oye Hernán, usted usted es bueno para coleccionar música no, y para todo ¿cuántos pares de zapatos para coleccionar zapatos? no, compro mucho sí, siempre me gusta no, pero no, no soy salir, acompáñame salir, vení el fútbol de zapatos Tato y Peláez Hernán, esto esto que vamos a escuchar Tato es realmente sorprendente y no es viejo, es de ahora es de hoy, es de ayer, es de antier esto que vamos a escuchar de Peláez es una faceta totalmente desconocida por todos los que estamos al aire, incluyéndome a mí a ver, Tato muy buena noche Libardo buenas noches a los oyentes de Odeon Radio y por supuesto de Radio Santa Fe en el 70MJ como habíamos prometido hoy iniciamos un pequeño ciclo con el maestro Alfredo de Ángeles hemos recorrido con varios de los más importantes lectores de tango porque esta es típica y hoy le corresponde el turno al colorado tanto así que alguna vez compuso un tango que se llama El Calado que identifica al equipo de club ese tango en el caso de Alfredo de Ángeles que llegó a tener una orquesta muy temprano en el año 36 hagamos un pequeño perfil de lo que significó para la época de oro del tango Alfredo de Ángeles recuerde usted Libardo que en su momento en la música estaba a ver se presentaban post-rock había por ahí pasodobles bueno polkas y de pronto dijeron no vamos con la música nuestra tango y por eso se reconoce la década del 40 como una especie de limpieza bueno si me saltó aquí el audio aquí casi lo creo aquí DJ Pelaje Libardo Bedoya Naranjo tal vez Benjamín lo conoció también un señor de Radio Recuerdos y en Radio Recuerdos él tenía su programa de tangos alguna vez lo hizo con Gabriel Muñoz López que en paz descanse y con Rubén Rafa también fallecido entonces él se jubila se retira monta su emisora online y entonces un día me dijo doctor hagamos un programita de hágalo de boleros dije no venga nos le jalamos al tango y todas las semanas a las 8 de la noche hacemos un programa de tango con orquestas con cantantes esta última lo hicimos con cantantes del lunfardo siempre me gustó el tango y quizá como preguntaba alguien la cercanía al eje cafetero aunque soy de Cali Benjamín al eje cafetero donde se cultivó mucho el tango bueno ni Medellín ni hablar pues hombre a mí me quedó siempre sonando las oía los oía y así como siempre fui seguidor de Bienvenido Granda el tango también y yo digo pues me gusta pues hagámoslo y así así lo disfruto realmente haciendo el programa del tango con Libardo muchachos muchachos entremos en una ronda de preguntas cortas ya en la parte final del programa del día de hoy con el doctor Hernán Pelá de Restrepo Hernán ya que estamos hablando de música aquí en Cali por ejemplo sigue todavía viva la sonora matancera ¿a qué se debe ese fenómeno? esa es una pregunta brava Rafa yo mencioné al barrio obrero a San Nicolás al popular al Bretaña la música cubana nosotros tuvimos en Cali dos corrientes durísimas el cine mexicano las películas mexicanas eran un disco todas esas películas de esa época sonaban corridos bueno la música mexicana los tríos mexicanos en boleros y la música cubana yo creo que aparece en Cali sobre el 47 por ahí con Selena y Reutilio los sectetos cubanos pero realmente la sonora matancera tenía o tiene todavía un golpe que no lo tienen las los competidores de ellos sus grandes competidores fueron la la orquesta casino de la playa y la Riverside pero yo alguna vez hablando con Ley Martín le dije Ley Martín el brillo de las trompetas de la matancera no lo tiene ningún grupo así es y le cuento Benjamín que eso en Cali bueno tuvimos la fortuna de que entrara por ejemplo Nelson Pinedo a reemplazar a Daniel Santos pero lo que pegó Daniel Santos lo que pegó Celia Cruz lo que pegó Bienvenido Grande hablo de los 50 53 54 a mí me dicen y yo quiero ir Rafa no sé si me acompañará me dicen que en el barrio Obrero hay sitios todavía de música de la sonora de música y ahora en la Alameda en el barrio del parque de la Alameda está otros sitios de música cubana como el habanero no le quiero contar que cuando voy a Cali siempre me siento en el andén del Siboney a oír la música de yo creo Rafa que eso nos va a acompañar por muchos años es que el pelado que tiene hoy 30 años no vio ni el 1-1 de Colombia ni tampoco oyó la música de Cuba pero esa música se mantiene porque yo no sé ustedes se acuerdan de un locutor amigo nuestro Juan Chopilas que presentaba la sonora Carlos Izquierdo Juan Carlos Izquierdo Juan Carlos Izquierdo exacto siempre hizo música de la sonora yo creo que eso va en el ADN de los caleños Rafa Valderrutén Valderrutén tenía un pueblo que duró como 30 años exacto doctor Peláez siempre hay una dama que uno le mueve el coco porque este es un país de monumentos o había una mujer en Venezuela llamada Pierina España una actriz despampanante y todos tenemos ese amor platónico el mío era Teresa Gutiérrez ¿cuál es el suyo? ah esa hebra que me pudo el coco pero Benjamín está obsesionado me preguntó de las chicas claro de la noche contra la pared como Cassius Clay ahí a las cuerdas no mire tiene razón yo tuve Claudia Cardinale eso para mí yo tenía fotos de hotel por ahí debo tener fotos de Claudia Cardinale lo que pasa Rafa y todos ustedes es que el tiempo pasa yo alguna vez quise ver oír cantar ya he entrado en años a Hugo Romani y me dioloí y me salí del sitio porque yo me acordaba de la voz de esa voz dulza dulcecita ¿no? casi amorosa casi no sé no yo dije no el ocaso uno tiene que saber cuándo es el ocaso y en los cantantes muchas veces fracasa desafortunadamente eso ¿no? que quieren cantar siempre y no ya no se puede pero yo por ejemplo en estos días vi una foto de Claudia Cardinale ya en su época de actual y es mejor conservar la imagen de la mujer hermosa que fue Claudia Cardinale ¿no? de aquella época doctor hay preguntas cortas aquí en Cali hay un sitiocito que yo cada que vengo y tengo la oportunidad cuando podía tomarme los whiskeys iba es un garajito es un garajito se lo voy a recomendar evocación el rincón del viejo Dago usted va a evocación y siente el del long play del disco del acetato frente al premio Santa Librada claro y el viejo usted le pide el disco pídale el disco que quiera que el viejo tiene un se equivoca dos para acá y dos para acá y saca el de la mitad y ahí está su disco ahí está usted como nosotros que somos románticos y somos bohemios llevaba serenata ¿cuáles eran los discos con que arrancaba la serenata? no, no la plata no me alcanzaba pero las serenatas las serenatas siempre arrancaban con el bolero de los panchos sin ti eso era el que no se supiera sin ti no estaba en este mundo con eso con eso empezaba el trío de los diamantes pero no, es que hay muchas historias que me vienen a la memoria con esto de la de la música ¿quién fue? ah yo tengo un compañero en la Shell una compañía petrolera se llamaba o se llama Jaime Marulanda papá de Lina Marulanda que en paz descansa y una vez fuimos a Bucaramanga en una visita de técnica y por la noche nos entramos a tomarnos unos tragos y había un trío de esos tríos que aparecen pues y se sabían noche de abril un tema que cantó Alberto Gómez noche yo la rasca por hacerle repetir la canción nos sacamos 20 canciones y los tipos decían ya don Jaime no les pago si no cantan otra vez y con ese cuento estuvimos noche de luna llena noche de abril hay gente que ahora que decía Lucho que no se lo puede yo usted me tomaba alguno se toma uno y se devuelve uno en el tiempo usted oye algo de los panchos y yo respeto la música de ahora porque tengo un nieto que me mantiene loco con un tal Bad Bunny pero oigo la música de antes y eso le trae a uno y eso pasa mucho con el cuento del tango y además en el tango ahora que lo mencionó Campuzano hay historias truculentas por ejemplo en estos días le dije a Libardo y le dije a Libardo cuando Perón se cayó cuando perdón cuando Perón en el 55 estaba en su curubito la mujer que era Evita Perón era muy celosa y era tan celosa de Libertad Lamarque que la desterraron de Argentina y se fue a vivir a México y Nelly Omar otra cantante también tuvo que pisarse de allá Hugo del Carril también o sea detrás de la música siempre hay o una tragedia o un cuento o un amor de manera que eso es lo que me mantiene digamos inquieto y en estos días de pandemia es lo que he aprovechado revisar mirar ver cosas que no hacía tiempo no miraba porque no tenía tiempo bueno Hernán y a la hora de comer marranitas aborrajao lulada champús un arroz tatollado o una bandeja paisa yo no sé si en Cali todavía venden una cosa que se llamaba la chuleta no champú que era en un barrilito una cosa amarilla espesa sí 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 claro el champús caros de Lola bueno y no en general la comida del valle si es más que la marranita el aborrajao eso sí y un plan en el baño del viejo Tony hay que llamarlo del viejo Tony oye oye Hernán y dejó la pipa que hay del tabaco no 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 eso eso le dije un día al oncólogo doctor porque me dijo usted toma y claro usted fuma claro pipa ya bueno siga ya para qué se la voy a quitar bueno muchas gracias porque para qué me la va a quitar si me si usted me garantiza que quitando eso yo voy a vivir mucho más lo hago mío no eso no se le puede garantizar hágalo tranquilo son los que a mí me quitaron el trago ah no Hernán al capitán oiga profe me quitaron el trago me quitaron el cigarrillo me quitaron entonces yo resulta que no fui un del médico sino a la Diane oiga el hincha del deportivo Cali pues la palabra hincha es muy muy complicada yo creo que fui seguidor de el Cali siempre porque cuando yo estudiaba acá no el primer equipo que yo vi en Cali fue el Cali ganándole a River Plate por allá en el 52 ganándole 3-1 en estos días hice un trabajo sobre Valeriano López y dije definía Valeriano López en estas palabras la dieta de Valeriano era guardiente ceviche y gol de cabeza eso es lo que el tipo hacía no hacía más señores se nos acabó el tiempo y entonces el Cali después vino a Bogotá y siempre que venía pues lo buscaba señores no saben la ley y el recreo porque esto ha sido un recreo Rafa que bueno más para nosotros Hernán un saludo saludeme a verga muchísimas gracias vamos a despedirte con un aplauso de todos muchas gracias al doctor Hernán Peláez Restrepo por haber compartido con nosotros esta amena y larga tertulia del día de hoy aquí en directo y sin barrera un abrazo para él de verdad nuestro sincero agradecimiento que Dios le dé muchísimos años de vida para que siga compartiendo y generando pues esa sapiencia en el periodismo deportivo de Colombia de América y del mundo para todos un abrazo gracias por habernos acompañado mañana estaremos con Oscar Julián Ruiz otro distinguido invitado aquí en directo y sin barrera doctor Peláez tiene usted la última palabra simplemente agradecerles toda la amabilidad la oportunidad de recordar de refrescar de ver a los amigos de siempre muchísimas gracias hasta mañana en directo y sin barrera invitado hoy el doctor Hernán Peláez Restrepo periodista colombiano fundador y exdirector de los programas radiales La Luciérnaga El Pulso del Fútbol La Polémica y Café Caracol con 50 años de experiencia en radio televisión y prensa trabajó durante muchos años para la cadena radial colombiana Caracol Radio nació en Cali Valle del Cauca el 29 de enero de 1943 donde vivió hasta sus 13 años para trasladarse luego a Bogotá a culminar su bachillerato en el Colegio San Bartolomé La Merced donde se graduó como bachiller en 1961 su carrera radial comenzó en 1964 cuando cubrió para Radio Modelo un campeonato juvenil debido a su gran pasión y conocimiento por el fútbol el cual alternó con sus estudios en la Universidad de América donde se recibió como ingeniero químico en 1967 profesión que ejerció durante 10 años antes de dedicarse de lleno a la radio como ingeniero químico trabajó en las empresas Shell Eso y Carboquímica La Merced La Merced La Merced La Merced La Merced En coordinadora evolucionamos hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti Llega la salsa a nuestro canal directo y sin barrera Salsa Maravillosa con Jairo Garzón 120 minutos con lo mejor de la música latina Viernes 6 a 8 de la noche Salsa Maravillosa Salsa Maravillosa con Jairo Garzón Hay un solo idioma en el mundo el fútbol y en directo y sin barrera con el internacional Giovanni García Mundo Fútbol Mundo Fútbol en nuestro canal a través de YouTube y Facebook Live Mundo Fútbol el verdadero idioma universal con el internacional Giovanni García en directo y sin barrera todos los lunes el internacional Giovanni García tiene una cita con usted en Mundo Fútbol Mundo Fútbol el espacio de los lunes con el internacional Giovanni García en directo y sin barrera Mundo Fútbol Mundo Fútbol Mundo Fútbol